Hace justo 130 años nací a Ho Chi Minh. Ho Chi Minh fue un líder fundamental en la historia de la República Democrática de Vietnam. De la historia de Vietnam en general se podría decir. Fue fundador del Partido Comunista de Vietnam. El centro de su actuación fue la lucha por la independencia, por la liberación nacional de Vietnam. Indochina en general y Vietnam en particular fueron objeto de la opresión imperialista de la metrópoli original Francia. Durante la Segunda Guerra Mundial y por varios años fueron ocupados por Japón. Y ya por los años 60, Estados Unidos, que había logrado fundar un régimen títere en el sur de Vietnam, desarrolló varios años de agresión armada contra ese territorio. Ho Chi Minh fue el líder del movimiento de liberación y el dirigente máximo del Partido Comunista durante más de 30 años de guerra ininterrumpida que tuvo que enfrentar el pueblo vietnamita frente a las principales potencias imperialistas de la época. En ese sentido, apareció como un dirigente de alcance mundial inclusive. La lucha de Vietnam, sobre todo en la etapa que se desarrolló contra los ocupantes norteamericanos, fue un faro, una divisa que llegó a los movimientos revolucionarios y de liberación nacional de todo el mundo. El retrato de Ho estuvo presente en el mayo francés, por supuesto estuvo presente en las grandes movilizaciones que se desarrollaron en Estados Unidos contra la intervención norteamericana en Vietnam. Era el ejemplo vietnamita el gran estandarte de la lucha antiimperialista. Ho no fue, aparte de ser un gran dirigente, un gran hombre de acción, fue también un fino intelectual, un teórico de las luchas de liberación y un hombre muy versado en la teoría marxista desde sus primeros años de formación en Francia. También hay que destacar que en la etapa de la invasión japonesa a China y a Vietnam pasó por largos periodos de cárcel. Su periodo de prisión logró canalizarlo, proyectarlo de alguna manera, en nada menos que en composiciones poéticas. Una de las obras destacadas de Ho fue su diario de prisión, que no es un diario tradicional, sino que son un conjunto de poemas que escribió en la cárcel. También su tema fue la tradición del marxismo y escribió unos escritos llamados El Leninismo y la Liberación de los Pueblos Oprimidos. Ho Chi Minh no pudo ver la enorme victoria a la que llegó el pueblo vietnamita. Vietnam logró terminar con la ocupación norteamericana seis años después de la muerte de Ho. Recién en 1975, él falleció en 1969. Los tanques que entraron en las ciudades del sur de Vietnam llevaban la divisa de Ho Chi Minh, en Tío Jo, siempre estarás con nosotros, o frases similares. Quizás lo que más haya que rescatar, visto desde el hoy, es que en un país pequeño, un pueblo con un nivel de desarrollo infinitamente inferior al de las grandes potencias capitalistas, logró triunfar, logró rechazar la invasión norteamericana. En estos tiempos de posibilismo, donde se suele hablar de, bueno, pero no se puede luchar con los grandes poderes de alcance mundial, solo hay que procurar pequeños cambios o pequeñas reformas, la gesta del pueblo vietnamita y de su líder Ho Chi Minh demostró que no hay pueblos pequeños que con ideales grandes, con estrategia revolucionaria, con sentido de la lucha de liberación nacional y por el socialismo, se puede derrotar aún a los grandes poderes de la tierra. Así que me parece que es necesario recordar a este líder en el marco de la memoria del gran triunfo de un pueblo del tercer mundo, el gran triunfo de un pueblo oprimido contra la nación más poderosa de la tierra, contra la primera potencia imperialista mundial.